Sí, he visto como eres Lo sé todo sobre ti Para ti todo es un puto juego Tú no eres real Nada en ti es real Tu manera de hablar no es real Tu manera de andar, tu manera de vestir No es real Ni siquiera la copias de la realidad Lo sacas de la puta tele No sé a dónde perteneces pero no es aquí Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Disfrázate de las gafas y caras, caras, caras Ya la cagada está plantada Tiraste y no lograste nada Llegué la fuente de las nuevas caras Palabras raras te salen si de mi letra fueron sacadas Copia la pose que más te gusta y quedas perplejo Lo único que quiero imitar es mi reflejo en el espejo Cada cadena me da pena y no te queda aunque lo quieras Llevas un tatuaje siempre pero es de jena Cambiaste de moda ahora no sabes qué fingir Lo mejor que hiciste fue disfrazarte y parecerte a mí Lo siento, perdí la cuenta de todo lo que eras fanático Y como nene juegas hasta con un celular de plástico No te preocupes estoy acostumbrado a escuchar mi nombre Escucha esos tracks y puede que te asombres y me revienta Ahora el significado de cultura es moda Y probaste toda y no te queda ni una sola Vemos pasar moda como pasa el día a día Nuestra cultura existe y prevalecerá Hay esperanza de que la cosa cambiará y que el popular será el más original Vemos pasar moda como pasa el día a día Nuestra cultura existe y prevalecerá Hay esperanza de que la cosa cambiará y que el popular será el más original Mi forma de rapear es formidable, tu estilo es lamentable Con líneas repletas de ideales intocables Lamento si sonamos con potencia en el escenario No soy un mercenario que gasta palabras en giradas a diario Expongo lo que siento desde el fondo de mi corazón Cada vez que escribo lo hago con noción y devoción Mi Europa no va pegada al cuerpo, experto en ignorar críticas sin fundamento Como aquellos que rapean sin tener talento Pelé de cruz, suena en tu parlante y te cagas de envidia No digas que somos grupo, no, somos familia Que se joda así en la joda, le joda el rap a toda hora El caretaje no me va, vivo el perdón por la demora Estudiación de malabares con finas rimas para esquivar la moda ¿Quieren llamar la atención? Nosotros nos llevamos todas Sé que el 100 me jene, por más que intente no va a alterar mis genes Se viene el bufón a la mierda, que es lo que tiene Vemos pasar moda como pasa el día a día Nuestra cultura existe y prevalecerá Hay esperanza de que la cosa cambiará y que el popular será el más original Vemos pasar moda como pasa el día a día Nuestra cultura existe y prevalecerá Hay esperanza de que la cosa cambiará y que el popular será el más original Hay de esta pantalla de donde sacas tus ideas Para que el resto de toda esa gente crea Que no tienes problemas y que una vida perfecta está oculta El precio de la etiqueta que poseas Quieres colgantes que distingan tu talante Si eres elegante ser bueno no debe ser tan importante Así que plante mi odio a lo común a mi cabeza Esperando que eso me traiga algún tipo de solución De toda mi misión En mi curso seré el único que usa el corazón Y no dejarme corromper por toda La popularidad frívola que hay en la moda A toda hora auriculares golpeando en mi mente Para evitar escuchar cosas poco inteligentes La última afirmación siempre duele La mierda que hay en tu cabeza ha salido de la tele Vemos pasar moda como pasa el día a día Nuestra cultura existe y prevalecerá Hay esperanza de que la cosa cambiará Y que el popular será el más original Vemos pasar moda como pasa el día a día Nuestra cultura existe y prevalecerá Hay esperanza de que la cosa cambiará Y que el popular será el más original Que recuerde que si no eres real no eres nada Nada N-R Buffon Ni colgo no he dicho nada Graba, graba Graba un beatbox Yeah 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 Que va, va Dale, hagámoslo, hagámoslo Beatbox, yeah Primera clase Yeah Yeah Biggamo en el beatbox del Buffon Aquí con el tema del real en el estudio de Flock Suena una vez más en el freestyle Aquí el que entra es el Biggamo Aquí toca el turno de soltar los tonos Yo no lo hago monótono Yo conto lo, todo lo que hago Lo hago porque tengo pasión en el corazón Cada canción es un manifiesto de emociones Todas las cosas son acciones Justificadas en cada parrafada Contra N-R y Buffon Sabes que no pasa nada Tú puedes enfrentar Pero solamente será intentar Sabes que no podrás ganar Aquí estamos en el estudio de Flock Haciendo que esto suene y para arriba va Ya tú lo sabes Ya tú has probado que contra nosotros no hay clave Nosotros somos los mismos de siempre Lo que se juntaban los sábados en la PLD Me corta, me corta Yeah PLD crew, negro La familia Estelestero ¡Waah!